Te miro con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo estoy aquí dándome cuenta de lo mucho que fallé. Y que mis pecados son los que te imponen esa cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor. Más aún así, me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí. Y me lo quieres dar y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así. Pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor. Más aún así, me das el perdón.